El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha intervenido en el XXI Fórum de la Automoción Española, donde la Asociación Española de Profesionales de la Automoción ha otorgado el reconocimiento de personaje ilustre de la automoción a Ernesto Antolín, presidente del Grupo Antolín. Durante el acto, el presidente ha destacado que Castilla y León es la segunda comunidad española con un mayor peso de la automoción, con el 20% de la producción total. Castilla y León es la comunidad española con mayor peso de la automoción. Hay que repetirlo y hay que repetirlo especialmente en Madrid y en foros como estos en número de fabricantes, producción, facturación y empleo. Al concluir, recientemente, 2017, las cuatro plantas ensambladoras instaladas en Castilla y León habrán fabricado más de 582.000 vehículos, liderando de esta forma la producción nacional con algo más del 20% del total. Juan Vicente Herrera ha recordado la historia del Grupo Antolín desde sus comienzos con un pequeño taller en Burgos y ha resaltado en ese recorrido la enorme valía personal y profesional de Ernesto Antolín Arribas. El propio Ernesto Antolín ha basado la que sin duda es una historia de éxito en los sólidos pilares que son siempre el sentido común, la humildad, el compromiso, la preocupación por las personas, eso que valoramos tanto en Castilla que es la seriedad y sobre todo el mucho trabajo y un poco de suerte. Ernesto Antolín ha hecho hincapié en que el Grupo está presente en uno de cada tres coches en el mundo y ha destacado que es líder mundial en el interior del automóvil. Grupo Antolín somos humildes y ambiciosos al mismo tiempo. Para conseguirlo tenemos claro cuál es la receta, trabajo duro, honestidad, ambición por ser mejores y una apuesta por la innovación. Gracias a esta combinación Grupo Antolín está perfectamente preparado para aprovechar la revolución que vive actualmente el mundo del automóvil, la era digital con la conectividad, el coche compartido o el desarrollo del coche autónomo. El presidente de la Junta ha denominado al Grupo como un gigante internacional de componentes del automóvil. Es la segunda empresa industrial de Castilla y León tras Renault y la primera de carácter familiar. Está presente en 26 países, cuenta con 149 plantas de producción y 29 oficinas técnico-comerciales. Tiene más de 26.000 trabajadores de 92 nacionalidades y en el año 2016 facturó casi 5.250 millones de euros.